¿Qué al fin te lo han contado? No, no, bueno, ya conoces mis defectos Sin duda, con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, te comprendo Que tenes de un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto